Hoy te hablaré de una interesante y práctica opción para almacenar tus herramientas. La maleta Ryker es una maleta enrollable ideal para transporte o simplemente colgarla en tu taller o cochera y garantizar un almacenamiento fijo y ordenado. Cuenta con dos bolsillos pequeños desmontables y cuatro fijos. Está hecha de un material ultra resistente, cremalleras antióxido y tela impermeable. Considero que es, incluso, un regalo que cualquier profesional o aficionado apreciará. Las innovadoras rodilleras Milescraft representan lo último en tecnología y diseño ergonómico para quienes realizan trabajos manuales que requieren estar largos periodos de tiempo arrodillados cerca del suelo. Estas modernas rodilleras cuentan con tres ruedas y cómodos cojines de gel cónicos que distribuyen uniformemente el peso corporal sobre una mayor superficie, disminuyendo así drásticamente la presión e impacto sobre las rodillas. Sus cojines se adaptan perfectamente a la forma natural de las rodillas, brindando un excelente soporte. Tienen una práctica correa de velcro que permite asegurar las rodilleras sin apretar demasiado la parte posterior de la rodilla, pudiendo ponerlas y quitarlas con gran facilidad. Además, ambas rodilleras soportan hasta 160 libras de peso y vienen en talla única con un moderno diseño en color amarillo. Su capacidad de giro es de 360 grados, por lo que pueden moverse libremente en todas direcciones sin necesidad de levantarse del suelo. Algo realmente innovador. Este revolucionario diseño para trabajar de rodillas reduce drásticamente la presión sobre la espalda y las articulaciones. Con solo presionar un botón puedes alternar la modalidad de la rodillera cuando lo desees, sin alterar el alivio durante la actividad. Las rodilleras Milescraft son absolutamente ideales para instalar todo tipo de pisos, azulejos, alfombras en trabajos de construcción y mantenimiento como hormigón, pintura, autos, estantes, muebles y cualquier labor que requiera hincarse por periodos prolongados. También resultan extraordinarias para jardinería, ya que permiten arrodillarse por horas sin lesiones. Estas modernas rodilleras cambian por completo la forma de trabajar de rodillas, brindando comodidad y apoyo, incluso en actividades cotidianas. Son una estupenda inversión para prevenir lesiones y cuidar las articulaciones de las rodillas. Toda persona que realice regularmente este tipo de trabajos manuales debería tenerlas. Son una estupenda inversor susurrisa con dinam Nicholوجritas. Son una estupenda inversora para práctica прямо al ladoС ingredients. Son una estupenda inversora con Owl rugby Flatม sagazzi mu sindieva, apoyar las rodillas más responsables por su área deocumentados nécessaire hasta إ footsteps de Olvídate de las frustraciones al medir y duplicar contornos El innovador duplicador de contornos Saker es la solución definitiva Diseñado para adaptarse a tuberías, marcos, conductos y todo tipo de objetos con formas irregulares Es ideal para instalar pisos, baldosas, alfombras y comprobar dimensiones con precisión milimétrica Una herramienta imprescindible en trabajos de carpintería, carrocería y modelado Ajusta la tensión según tus necesidades en segundos Sus dientes se bloquean para realizar trazos perfectos sin desviaciones Fabricado en plástico ABS de alta calidad, es altamente resistente e inoxidable Mide entre 5 y 10 pulgadas Perfila y transfiere cualquier contorno al material para un corte exacto Es una plantilla instantánea para baldosas y revestimientos Presiónalo sobre la forma, marca el contorno y corta con total precisión Agiliza el trabajo y evita errores costosos La motosierra Sacker, liviana y de fácil manejo, es ideal para trabajos domésticos Con solo 2.4 libras de peso incluyendo la batería, cabe en una mano Su motor de alto desempeño la hace perfecta para uso prolongado Viene con batería de litio recargable de 20 voltios, para mayor duración Se recarga rápido y fácil, cuenta con gatillo de seguridad y estuche portátil para accesorios Adapta una resistente cadena de corte enfriada profundamente para mayor suavidad Y su potente motor de cobre puro aumenta la eficiencia y velocidad La excavadora de 1500 vatios es ideal para instalar postes y árboles Cuenta con bloqueo de seguridad y broca de acero resistente a impactos Sus cómodas asas antideslizantes permiten un control estable Y su potente motor genera alto torque para excavar con facilidad Incluye broca versátil de 6 pulgadas para múltiples usos como cercas y plantación Diseño liviano con asas antivibración para máxima estabilidad La excavadora de 1500 vatios Herramienta potente y fácil de usar para proyectos de patio y jardín Ahora te presento esta otra opción para tu vehículo o excursiones La práctica pala plegable AUG TUF es ultra liviana, solo 25 onzas Con 18 pulgadas de longitud, es la mini pala ideal para camping, jardinería y emergencias Viene con funda resistente de nylon para fijar a la cintura o usar como rodillera Súper versátil Es muy duradera y está fabricada al acero al carbono con cuchillas térmicamente tratadas Diseño antideslizante que reduce la fatiga Soporta cualquier uso Se pliega fácilmente de forma recta o en ángulo de 90 grados Imprescindible para excavar, cerrar, cortar y más La pala plegable AUG TUF, ultra portátil y resistente Tu mini herramienta ideal para uso rudo La llave de IpStyle 48 en 1 lo tiene todo Cubre cualquier tamaño y tipo de perno Solo gira para cambiar entre múltiples medidas Olvídate de pesadas cajas de herramientas Cabezal giratorio de 360 grados para acceso versátil Diseño ergonómico antideslizante para control total Acceso instantáneo a todas las medidas Ideal para proyectos del hogar, autos, bricolaje Compacta pero súper versátil Con grabados para identificar los tamaños La llave IpStyle 48 en 1, la única que necesitas Olvídate de bombas ruidosas y lentas Los kits de bomba de taladro Trupo Logran un flujo eficiente de 750 galones por hora Ideales para jardines, piscinas, barcos y más Construcción resistente a la corrosión Incluso para trasvasar aceite Ligera y portátil Pesa solo 1.5 libras Fácil de llevar a donde la necesites Bombee agua o aceite en segundos Sin electricidad Solo conecta a tu taladro eléctrico Impulsor reemplazable para larga duración Incluye mangueras y accesorios Solucione obstrucciones Vacíe pisos y más Amplia gama de usos domésticos y para vehículos 100% probada y con garantía de por vida Los kits de bomba Trupo Potentes, versátiles y portátiles Lo puedes adquirir en el link que aparece en la descripción Este removedor de cubierta de cables eléctricos Puede remover cubiertas gruesas desde el número 6 Hasta el número 750 en cobre Y 900 en aluminio Se elige el buje apropiado para el tamaño del cable Que se quiere remover su cubierta Se instala el buje en la herramienta Y luego se ajusta la profundidad de material Que se desea remover Se gira y traba en su lugar Una de las características que se incorpora en esta herramienta Es un embrague electrónico Así que si la herramienta se traba por algún motivo en el material Se apagará automáticamente Esto protege al material Evita que la herramienta se rompa Y previene que el usuario se lastime Para usarla Solo se aplica un poco de fuerza sobre el cable Pueden ver que rápidamente Se puede remover la cubierta del cable De forma efectiva y sin dañarlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!